El reblandecimiento de la tierra originado por las lluvias que se han registrado durante los últimos días en Michoacán originó el descarrilamiento del tren en la zona conurbada entre Morelia y Charo. El reblandecimiento de la tierra que se ha originado por las lluvias que se han registrado durante los últimos días en Michoacán originó que una veintena de vagones del tren se volcara aquí en el tramo entre La Goleta y Charo. Las corrientes de agua que bajaron de la capital michoacana provocaron que la estructura de un puente ubicado en la comunidad de La Goleta se reblandeciera y se diera con el peso del tren que cubría la ruta Lázaro-Cárdenas-Saltillo. En el lugar del incidente registrado a 15 kilómetros del centro de Morelia quedaron volcados 27 vagones que transportaban contenedores cerrados que impedían ver qué trasladaban en el interior. Empleados de la empresa Kansas City Concesionaria del Ferrocarril apoyados por Protección Civil Estatal y autoridades del municipio de Charo iniciaron los trabajos para remover los vagones e iniciar la reconstrucción de la vía. Actividad que se calcula durará más de cinco días. Para Quasar TV, Sandra Sainz.